Buenos días, arrancamos de inmediato ya con nuestro tema del día que nunca puede faltar aquí en la cocina de aquí y es que hoy vamos a informarles que es el día internacional del sordo, de los sordos el tacto comenzó a oír, pensar, hablar, todo esto y sabes que yo quiero antes de arrancar decir algo breve como para agregarlo y es que bueno yo estuve en el concierto de Sech y quiero que sepas que cuando le estaban dando un reconocimiento a él había una persona, claro, como maestra de ceremonia presentando y dándole unas buenas palabras y al lado había otra chica haciendo un lenguaje de señas yo dije wow, que bueno pues que hasta se preste todo esto en los conciertos porque muchas personas quieren disfrutar de ello y pues no tienen la oportunidad pues de conocer o entender lo que están diciendo Sara, para todos en casa, se inicia desde el 28 de septiembre del 58 a conmemorarse el último domingo de septiembre en realidad es el último domingo de septiembre que se toma como el día internacional de la sordera ¿verdad? interesante dato, el último domingo de septiembre lo voy a anotar el último domingo de septiembre desde el año 58 se está celebrando este día y con el lema pues pensar, oír y hablar es lo que se tiene como lema este año y que bonito, de verdad que sí, que se brinde toda esta información señores, este símbolo que usted ve allí que es pues un oído con dos barras diagonales y un fondo azul es el signo que se utiliza que sí, que se utiliza para indicar pues para simbolizar lo que es la sordera y los problemas de audición aparte de eso tenemos que informarles pues que en el mundo existen más de 45 millones de personas mayores de 3 años que pues padecen algún tipo de pérdida auditiva y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud ¿por qué es importante que nosotros le prestemos atención? porque dice que todo lo importante es un día internacional y definitivamente en Agile la inclusión es importante debe serlo para ustedes querido televidente ustedes ya forman parte de la familia NEX y nos gusta traerles día a día pues información como esta para que usted sepa que esto también es importante en sociedad ya que hay que hacer la inclusión de las personas que padecen pérdida auditiva porque son personas capaces, son personas talentosas son personas que merecen definitivamente formar parte de nuestras empresas, de nuestras familias así que ya lo saben cuando usted ve esto ya sabe qué significa lo aprendió hoy con Agile y personas como nosotras pues también ellos también esperan que nosotros nos acerquemos a ellos y les preguntemos de una muy buena forma cómo está, necesita ayuda, se siente bien, que se sientan parte de nosotros porque al final somos seres humanos todos señores y es importante pues tener esa empatía y reconocer que ellos se sienten igual que nosotros solamente que si en algún momento dado ellos necesitan una ayuda pues qué bonito brindarlo de la mejor forma y la habilidad de comunicarse con lenguaje de manos también es importante porque ellos de esa manera se comunican y uno si sería bueno que lo aprendiéramos o se diera en las escuelas en estos programas de inclusión sería una dinámica bien interesante recuerdan a la, creo que tuvimos a una oficial de la policía de la policía también que tuvo esa experiencia y ahora ya entrena claro imagínate que a nosotros nos pase eso yo siento que sí sería bueno como aprender un poquito por lo menos de lo esencial para poder comunicarnos porque si esta persona nos quiere decir algo importante en ese momento y no comprendemos pues realmente esto nos puede frustrar como le pasó a la señora de la policía que vino acá y nos habló y nos comenzó su experiencia y qué bonito que hoy día pues le enseña a muchos de sus compañeros este lenguaje y lo interesante de esto es que como tú lo dices se puede aprender y usted puede aportar yo he visto muchos videos por allí de madres que se han preocupado por enseñarle a sus pequeños el lenguaje de señas para que en la escuela tengan interacción con estos pequeños ya que muchas veces son niños que son aislados por desconocimiento es igual cuando una persona no habla inglés y usted solamente pues habla español no hay comunicación ¿verdad? entonces es bueno aprender este idioma para nosotros poder tener la comunicación con las personas que parecen de sordera o alguna pérdida auditiva recuerde es como todas las discapacidades pueden ser adquiridas no solamente se nace con sordera así que no sabemos pues nos puede pasar a todo ninguno está exento de padecer esta discapacidad también Marce y Sara podemos definir como audición normal cuando hay audición por debajo de los 20 decibeles y audición media cuando hay audición entre 20 y 40 decibeles después viene la deficiente que es entre 70 y 80 decibeles y la que es muy severa que arriba de los 90 decibeles no escuchan imagínate wow bueno hoy día internacional de las personas sordas así que sigamos entonces apoyando y buscando la forma de aprender un poquito de esto para realmente que se sientan igual que nosotros que es lo más hermoso no hay nada más hermoso que poder comunicarnos entre todos y pues que ellos se sientan que también forman parte pues de nosotros como familia como país tema importante la cocina de ají así es la cocina de ají la cocina de ají la cocina de ají